Antes de comenzar quería recordarte que hago directos en Twitch de muchos temas variados y además uno que otro juego de vez en cuando, el link va a estar en la descripción. También te quería comentar que el día sábado voy a estar en directo en este canal, para que podamos charlar y responder sus dudas y preguntas. Sin más que decir, continuemos con el video. Valverid es un demonio del segundo orden, que siguió y apoyó a Lucifer en la rebelión a Dios, pasando de ser un dios fenicio, a ser jefe secretario y maestro de ceremonias del infierno. Su deber es tomar nota de los pactos entre demonios y mortales, es uno de los más poderosos del infierno y tiene el poder de transmutar cualquier metal a oro. Puede ver cualquier cosa del pasado, presente y futuro. Y también puede incitar a cualquier humano a blasfemar y a cometer actos deplorables. Hoy estaremos hablando de Valverid, un ser sumamente interesante. Si quieres más videos sobre demonios, la meta es de mil likes. Asimismo me gustaría que me dejases en los comentarios sobre qué otro demonio te gustaría que hablase. Sin más que decir, comencemos. Se le considera un demonio de segundo nivel. Colaboró con Lucifer cuando éste se rebeló contra Dios. Sin embargo, se le considera el encargado de establecer la conexión entre las decisiones de pacto entre el hombre y los demonios. Su título es el escriba del infierno y es considerado como uno de los príncipes más poderosos del infierno. Convierte cualquier metal en oro. Desde su aparición, era un dios fenicio. Su contraparte en la mitología hebrea es considerado como un Baal Shamin o padre de todos los dioses. Se dice que esta entidad no es un demonio. El término fue otorgado por el catolicismo con el objeto de satanizar a todas las criaturas rechazadas por Dios, cuando desobedecieron alguna orden. En este caso, Valverid es una criatura muy sabia, procedente de Canaan. Se le denomina el archivero y tiene una gran memoria. Durante el siglo XV y XVII, era invocado con frecuencia en los grimorios populares como líder espiritual de las causas perdidas. Existen algunos historiadores que plantean la inclusión de Valverid en la tradición cristiana a través de convertirlo en la figura de San Judas Tadeo, con el objeto de no perder la adoración hacia esta entidad. Sin embargo, algunos confirman su rechazo debido a la práctica del exorcismo para conseguir algunos adeptos y cumplir algunas órdenes de Satanás. En algunos casos, la apariencia es parecida a una mujer, con lentes negros y dedos largos, cabeza grande y orejas y cola de dragón. En otras escrituras, se ha descrito con aspecto de hombre, cargando sacos que contienen cosas y documentos, que entrega cuando las personas les confiesan las cosas que le dicen. Por eso, se le considera el demonio de los abogados, donde puede apreciarse cargando algunos documentos que cambia a los devotos, que tienden a realizar solicitudes de cualquier tipo. El documento es como una especie de contrato, donde se deja constancia de haber realizado un pacto con el demonio. Se le conocen muchas versiones como el duque de los demonios, donde se aparece en la forma de un soldado montado en un corcel rojo, con ropa roja y una corona de oro. Lord Berit, como también se le menciona, tiene una voz clara y suave, teniendo grandes condiciones para cantar. De esa manera, endulza mujeres y hombres atrayéndolos para conseguir su meta. Se dice que Berit tiene una historia con los reyes y las iglesias que llegaron después de su tiempo. Tales son los casos donde los sacerdotes realizaban procesos de exorcismo y durante el proceso se aparecía Berit, haciéndole sugerencias sobre cuáles santos eran los más indicados y con el poder de hacer el trabajo del exorcismo con más fuerza. Por otro lado, la demonización de Berit proviene desde su pueblo, donde era el dios más adorado de Canaan. Allí las personas sentían una gran atracción espiritual hacia él y procedían a realizar ceremonias y cultos en su nombre, tanto que resultó ser más famoso que los propios reyes de Canaan. Debido a esto, los reyes decidieron execrar y asesinar a toda persona que siguiera a Valverit, destruyendo además todos sus templos y casas de adoración. Asimismo, los que intentaron seguir llevando a cabo la adoración a este demonio llegaron a ser considerados idólatras y blasfemos. Según el Grimorio East Witch Demonology Family, o Grimorio Familiar, tras la caída de Lucifer de los cielos, apenas unos siglos después de esos eventos, el arcángel Miguel se dirigió al obelisco del Logos. Según este antiguo Grimorio, dicho obelisco, se hallaría resguardado por una infalible luz pura, cuyo resplandor es capaz de cegar los ojos de los mismísimos ángeles. Aquí no hay defensas, pues la misma luz cegaría los ojos de los intrusos y los ángeles, con acceso al Logos, son unos pocos. Sin embargo, la mayoría de querubines y serafines tienen libre acceso. Miguel es el único de los arcángeles junto a Metatrón que posee autoridad para entrar. El obelisco de Logos, se dice, es una especie de intercomunicador entre Dios y su hueste angelical. En uno de los siete cielos, Miguel fue a Logos a pedirle a su padre Yahvé que le diera la orden de ir a por Lucifer, pues su hermano se hallaba indefenso y había que aprovechar el momento a lo que Dios, con su voz melodiosa, causó un temor tremendo en su hijo de fuego y a este le dijo, Miguel, general a cargo de la hueste celestial, príncipe de los cielos, entiendo tu afán por ir tras Lucifer. Sin embargo, Lucifer se haya maldito por mí a pasar la eternidad por debajo de los cielos en la tierra. Tú mismo, Miguel, bajo mi decreto divino expulsaste a Lucifer de los cielos y el dador de luz se haya cumpliendo su condena por su desobediencia y conspiración hacia mí. Deja ya de pensar en Lucifer y deja que él siga su curso en los océanos de la tierra, que los océanos del cielo es donde está tu lugar. A Miguel no le pareció correcto aquellas palabras y a espaldas de su padre mandó a llamar a diez principados o ángeles de élite y les avisó que se prepararan para ir detrás de Lucifer. Miguel mandó a llamar al arcángel Verit. Este grimorio no conoce el nombre angelical con el que se conocía Verit, pero se sabe que en su rango celestial fue un arcángel o un querubín. Miguel decretó ante Verit forjar diez lanzas celestiales. Para la mala fortuna de Miguel, Verit estaba muy de acuerdo en la forma de pensar de Lucifer y éste preparó una trampa que salvaría a Lucifer de pasar sus milenios en la prisión de fuego y Verit pasó a traicionar a Miguel. Verit, acompañado de un demonio menor que tenía el poder de entrar al cielo, bajó a la tierra en busca de una vida humana. Para cuando la consiguió, éste de nuevo al cielo subió y con la sangre de ésta fusionó el metal en sus estados líquidos con la sangre de su víctima y cada vez que amartillaba los metales que conformarían las lanzas, éstos destellaban en halos de luz tan brillantes como unos mil soles danzantes. Cuando la élite angelical bajó a la tierra, una vez ubicado a Lucifer, le sometieron y le arrancaron las alas. Sólo dos ángeles perecieron, mas no murieron y justo cuando estaban por llevar a Lucifer a la prisión de fuego, las lanzas se derritieron en las manos de los ocho ángeles aún en combate y un sello apareció, lo cual terminó bloqueando a los ocho ángeles y Lucifer de pronto obtuvo una gran ventaja, gracias a la traición de Verit para con Miguel y para con el cielo. Lucifer les arrancó las alas a los ocho ángeles y con las propiedades angelicales curó las suyas, para después abandonar a sus hermanos. Lucifer no aprisionó ni mató a nadie, pues al arrancarle las alas, condenó a los diez ángeles a vagar sobre la faz terrestre en un destino que le pareció correcto a Lucifer. Dios, al tanto de todo, pues él siendo omnisciente, todo lo sabe, estuvo de acuerdo con Lucifer en condenar a los diez ángeles principados por no obedecerle. Dios llamó a Miguel y una vez allí, Dios condenó los actos del arcángel y condenó a éste a pasar milenios en los cielos, prohibiéndole bajar al mundo humano. Y entonces el humor irónico de Dios terminó por condenar a Miguel y Lucifer a no verse por los milenios de los milenios restantes hasta la época del apocalipsis. Y se piensa que esta hazaña es la más grande en los logros perpetuados por Verit. Haber hecho que Miguel se autocondenara, haber condenado a uno de los ángeles más poderosos a no bajar del cielo a la tierra, dejando así el camino libre para él y los ideales de Lucifer. Verit bajó a la tierra y rápidamente ganó prestigio y poder, convirtiéndose en un duque infernal. Otra hazaña interesante que hizo Verit implica a un humano. Se dice que un hombre perdió a su hija adolescente, en lo que fue un asesinato por la época de 1876. El nombre del padre que perdió a su hijo era Efim Rasputín y él poseía cierta información sobre el demonio Verit y temas de ocultismo. En su afán por revivir a su hijo, pidió a Verit que le devolviera al mismo y Verit aceptó y con su poder Verit le otorgó por escasas milésimas de segundos las alas de Miguel e históricamente, Efim habría sido el segundo humano en poseer un poder angelical y aunque el préstamo de ese poder fue apenas por milésimas, el tiempo angelical pasa diferente para ellos. Efim pudo ver el pasado de todo y el futuro del final, pero aún más importante, pudo traer el alma de su hijo a la tierra, arrebatándole el alma de su hijo al mismísimo Satanás, que no hay que confundir con Lucifer, por cierto. Verit cumplió su palabra y Efim pagó las consecuencias y esas consecuencias fue el alma de su hijo. Ahora le pertenecía a Verit, ese hijo se llamaba Grigori, Jefimovic, Rasputín y en su época, en su estado adulto, fue conocido como el Jesucristo ruso, el monje loco, el profeta de Dios y la nobleza o la realeza de vez en cuando pedía por sus servicios. Se le intentó matar en varias ocasiones, le dispararon en la cabeza, le prendieron fuego, le envenenaron, lo ahogaron, pero nada de eso servía para matarle y después de permanecer inconsciente algunos minutos, se levantaba como si nada y se cree que hoy en días modernos, Grigori, Jefimovic, Rasputín, aún se encuentra entre nosotros. Nadie sabe cómo Verit obtuvo las alas de Miguel, los textos a veces son confusos, pero se cree que parte de la condena de Dios a Miguel consistió en confiscarle sus alas y Verit en algún momento aprovechó la condena y robó las alas. Ahora Verit en el mundo humano se dedica a hacer favores, trabajando desde lo espiritual donde obtiene almas. Se cree que Verit está armando una legión de soldados en el mundo humano en preparación a la guerra mencionada en Apocalipsis a favor de Lucifer. Verit, como hacía en el cielo, ahora se dedica a forjar las más feroces armas infernales acúmulos de demonios.